El Chaparro sigue demostrando que no solamente nos puede hacer reír, llorar, enamorarnos con sus actuaciones, también nos hace cantar a coro con su nueva propuesta musical, y hoy le damos la bienvenida al estilo de primera mano. Su nombre es sinónimo de éxito y grandeza, caracterizado por la versatilidad en cada uno de los personajes que interpreta, ha logrado dejar huella con más de 25 años de trayectoria artística, demostrando por qué sigue estando vigente en el corazón del público. Me acuerdo muy presente que le dije a mi mamá, mamá, me voy a ir a México, en medio año voy a conseguir trabajo, y en tres años, eso se le dije en diciembre, en tres años, mamá, voy a hacer tanto ruido ahí en México que se va a escuchar hasta Chihuahua, se lo prometo. Llegué en la mañana y empezamos a hacer bromas telefónicas, y se fueron los ratings al cielo, y el cuadro, el director dijo, ¿Quieres quedarte aquí? Yo, feliz. Las grandes canciones, las grandes obras, yo siempre digo que no vienen de la cabeza de nadie, son momentos que te encuentras en una frecuencia, en empatía con el universo, con Dios, con el alma universal, y salen las cosas. ¡Bravo! ¡Qué bonita semblanza! Omar Rafael Chaparro. Omar Rafael Chaparro. Bienvenido. La gente está diciendo, ¿ese señor que está ahí, Barbónica, no es Omar Chaparro? Así es. ¿Qué le pasó? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Omar? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme. ¿Cuántos minutos tenemos para contestar rápido? En tu casa. ¿Vos tres? ¿Vos tres? Claro. ¿No estaba viendo ahorita lo que dijeron de lo de las pastillas azules? A mí me pasó algo terrible. Está impactado ahorita. ¿Qué te pasó? También tuve un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Ah, sí? Sí, pues imagínate. ¡Ay, el otro! No me las... Oye, querido Omar, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿En México? ¿En Los Ángeles? ¿En dónde? Ahorita estoy aquí en México y pasado mañana en Los Ángeles. O sea, estás dividiendo tu vida entre México y Los Ángeles. Sí, vivo más bien en Los Ángeles, pero voy a donde me contraten, donde me inviten a trabajar. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Es mi paisana. Sí. Lalo lo conozco de una fiesta. ¿Quién no conoce a Omar Chaparro? ¿Cuál de fiesta? Ay, tú te hagas de la fiesta. Vamos a hablar. De la fiesta. Oye, ¿qué tipo? Ay, ya ni me ignoras. Mónica Noguera. Oye, que trabajaron ahí, si tú hace 30 años juntos. Más o menos 25 años. 25 años en la radio. En radio en Chihuahua. Éramos compañeros. Qué chulada. ¿Cuántos años llevas en este negocio, Omar? Yo me acuerdo mucho de ti cuando llegas a México, haces Black and White, entras de la casa de Big Brother, sales de la casa de Big Brother como ganador y ahí empieza a despuntar, ¿no? Tengo 25 años en el negocio. Si tomas en cuenta que empecé en la radio, ¿no? En 1996. Sí, 25 años. Aunque trabajé antes haciendo shows, imitando a Michael Jackson y todo eso, pero... ¿Estigues bailando como Michael? Ya casi no. Ya no me sale. Si no, claro. Sí. Pero, mira. A ver. El que no... Vuelta, vueltita, vueltita. Sí, ya no somos los mismos, mi querido Marcito. ¡Lonor! Perdón. ¿Y cuándo te ibas a imaginar, en verdad, ahorita con lo que comenta Gus, que te ibas a convertir en uno de los actores de la nueva ola del cine de Hollywood? ¡Latina! ¡Ay, no, pera! Bueno, mexicano. Mexicano. A nivel internacional, ¿cuándo? No, es relativo. Sí me ha ido muy bien, gracias a Dios, pero reconozco que me falta mucho. He tenido la oportunidad de estar haciendo películas en inglés, bueno, en Estados Unidos, en Gales, en Inglaterra. He sido muy, muy afortunado, pero es una carrera muy larga y tú lo sabes y tiene eso, que sucede que haces una película y te ve increíble y cuando se estrena la película tienes que volver a empezar otra vez a hacer castings, así es allá, ¿no? Es de que ya llegué, se abrieron las puertas. No, es una carrera de constancia y es complejo. Oye, el otro día estaba hablando con un amigo mutuo, con Jaime Camil, y el buen Camil me decía que a veces se juntan algunos mexicanos que viven en Los Ángeles. ¿Te juntas? ¿Con quién te juntas tú ahí en Los Ángeles? Casi, soy un güey muy solitario, medio loco, disfruto mucho mi soledad y mi familia. Y cuando nos juntamos, nos juntamos mucho con Mario Dom, bueno, con Jaime, hace rato que no lo veo, con Eugenio, Eugenio lo veo más, a Marco Antonio Solís, ahora estuve en este show increíble de Los Bukis que hizo en este estallito, ¿no? 50 mil personas, te lo juro que me solté llorando. Es de Coliseum, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me invitó el productor, el guitarrista, creo que se llama Joel, cuando le invitaron a hacer el concierto de Los Bukis, no solamente no tenían dinero, uno de ellos estaba trabajando de taquero, el otro en Uber, y este señor necesitaba trasplante de riñones. Así de ese nivel, les cambió la vida y de repente hacen un show ante 50 mil personas con una energía, una nostalgia, me solté llorando, es fascinante lo que está haciendo Marco y Los Bukis. Tienen casi todos agotados, ¿eh? Sí, no, es un fenómeno, en tres horas se vendieron todos los boletos. Eres un cuate de convicción y un cuate terco. Me acuerdo, un día me invita a una fiesta, a su casa, y estábamos ahí, pues, a medianoche, ya con unos tragos, y me dice, ¿sí sabes por qué hay en la fiesta, no? Le digo, no, porque ya me voy a Los Ángeles a vivir. ¿Vas, sí? Yo no creía que te fueras allá a Los Ángeles, tenías una buena exclusividad. De la empresa Televisa, y te la jugaste para irte para allá. Así como te la estás jugando ahora, tu carrera cantando. Esta vida es la universidad de las experiencias, hay que venir a jugársela. Y a veces me da miedo, me da miedo jugármela, ¿no? Pero que tienes hijos, ¿no? Claro. O sea, cuando estamos solteros, puedes hacer lo que quieras, porque eres tú y vales, madre, lo que pasa. Pero cuando ya tienes atrás chamacos a quién mantener y a quién educar y a quién cuidar, está bien cañola toma de decisiones, ¿no, Omar? Por eso me da miedo, como dices, a jugármela en cada proyecto, en una película, ahora, seguir apostando en mi carrera como cantante, me da miedo. Pero, ¿sabes qué? Me da pánico quedarme con las ganas. Claro. ¡Ay, qué bonito! Eso me da pánico. Y han sido nueve años, ¿no?, que has estado en el mundo de la música, desde el Gorigori hasta este nuevo álbum. ¿Y qué has aprendido? Los cambios de género, el hecho de recibir críticas, pero también cosas constructivas, como don Vicente Fernández, que en algún momento te dio hasta un consejo para seguir con la carrera de cantante. Pues es que es lo mismo que en el cine, cada película es una... te gradúas, aprendes de cada director en la música. Pues, como bien dices, ya llevo cuatro discos, estaba haciendo cuentas, he grabado más de 70 canciones, y he compuesto también algunas de ellas, y tengo que seguir. Oye, este tema de las locuras mías, muy bien, ¿no? Un millón de views ya, de reproducciones. Oye, lo acabamos de sacar, y bendito Dios, el público lo ha tomado muy bien. Con Joey Montana. Con Joey Montana, me atrevió a hacer una coreografía ahí en el TikTok, y de repente me metí... ¿Dos millones? Va a casi dos millones en TikTok, y más de cinco mil y tantos videos de gente que se sube haciendo la coreografía. Y aparte, como tú mencionas... Y de tu trabajo también, ¿no? En esta pandemia, claro, llega para todo, para el mundo entero, un momento, pues, en verdad, también de resoluciones y de calma, y de pensar muy bien hacia dónde vas con tu familia, con tu carrera profesional. ¿Qué te pasó en la pandemia a ti emocionalmente? No sé, yo no sé nada. Ay, caray, no, pues ha sido igual para todo el mundo, sin importar el estrato social, yo que es una sacudida para la humanidad, este, me pasó de todo, ¿no? Pues igual me quedé sin chamba, este, nos movimos, me cancelaron la gira que ya tenía pensada de hacer gira con mariachi, películas, campañas. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues entonces me refugié en la música, y tengo toda la pandemia grabando, hemos grabado 13 temas, experimentando, escuchando, seleccionando, de... Creo que conté casi 100 canciones que estuvimos así listas para grabar, y al final fuimos filtrando, y solamente grabé 13 temas, y estamos ahora sí con un gran equipo detrás de Omar Chaparro como cantante, con gente que me quiere, y gente que sabe más que yo dentro de la música, con grandes sorpresas con lo que estamos viendo. ¿Con quién estás? Estamos trabajando con Nadir Asís, con Martin Fabian, que era el manager de Espinosa Paz. Es uno de los grandes de la música, Martin Fabian, conoce muy bien los entretelones, sobre todo del regional mexicano. Pues tiene mucho colmillo, y sobre todo que cree en el proyecto, y firmamos con Azteca Records, entonces me siento muy cobijado, y me siento con familia. Oye, que estaba viendo esta parte del programa donde tú le prometías a tu mamá que en tres años la ibas a armar, ¿tú te lo imaginabas como cantante, como comediante? ¿Cómo ibas a abrir esa puerta en tu mente? En ese momento yo quería hacer algo en la televisión, y se lo dije a mi mamá, 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 te acuerdas que te lo prometí, mi mamá está viendo este programa, Chayo, te acuerdas que te prometí, que en tres años iba a hacer tanto ruido. Mamá, pues hoy te digo que en un año, mamá, voy a estar haciendo un concierto muy importante aquí en la Ciudad de México, y tú vas a estar en primera fila, Omar cantando, tu chiquito, tu junior. Oye, chaparro, a ver, cuéntale por favor a la gente, porque cuando yo se lo cuento, la gente se burla de mí, es de ya, Gustavo, ya, dejen así tonterías. Sí o no eres como brujo, y dices, es que dame una oportunidad, mañana va a pasar algo, y de repente pasa algo al otro día, lo puedes compartir con la gente. O sea, que llega y me dice, ¿cuánto crees que me gasté en el súper? Y le digo, $343 dólares, y me enseña el ticket, y son $343 dólares. ¡Oh, Dios! Sí, me pasa eso muy seguido, cuando la conocí también, solo con verla, me conmovió, porque la vi hermosa, y lo único que se me ocurrió fue adivinarle su fecha de nacimiento, y lo adiviné. ¿Tenías 16 años? No, cuando la conocí no, tenía 20 o 21. Ya ahorita llevan 20 años de casados. Cumplimos 20 años de casados. ¿Pero de dónde viene eso? No sé. ¿Por qué? ¿Cómo son predicciones? ¿Lo has desarrollado? ¿Lo has hecho desarrollar? ¿Cómo? Pues empieza con una broma, tenía un personaje que se llamaba La Moneda Tibetana. Me acuerdo, me acuerdo. La gente hablaba y, oye, quiero que La Moneda Tibetana me dé mi futuro, y yo decía, puras estupideces, pero luego la gente hablaba. Me pasó, que habló un cuate de un boxeador, voy a pelear mañana, y quiero ver qué me dice La Moneda, y La Moneda empezó, y sabes que no lo pienso. Entonces, como que me conecto, agarro el Wi-Fi y ya le dije, ah, caray, usted va a ganar en el segundo round, en el segundo round, en el minuto uno con 23 segundos. Y al lunes siguiente se hablaba el cuate y decía, se equivocó por un segundo. Fue el segundo round, pero con tal, tal. Y así le pasaba, ¿no? ¿Cómo no adivinó para la lotería o algo, no? Sí, ¿no? Oye, cualquiera podríamos pensar que han sido 25 años de puro éxito, de una carrera que va hacia arriba, pero sí, antes de la pandemia has tenido momentos difíciles, de incertidumbre. ¿Cuáles? Compártenos. ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido momentos difíciles? Todos. Todos. Lo que pasa es que la gente publica en las redes sociales nomás lo bonito y los éxitos, ¿no? Nadie sube, ¡eh, me estoy divorciando! No. ¿No? Pero todos hemos batallado. ¿Quieres que te cuente algo triste ahorita? No, no, algo que nos quieras. No, no, algo que te cuente cuando no lo alcanzaba para pagar la hipoteca o qué. Probablemente algo que lo hizo crecer, ¿no? Porque cuando caes en un odio muy fuerte... Yo soy como Gustavo, yo ya no crezco. Yo soy como tu apellido. Yo también. A ver, eso ya no vamos a crecer. No se puede, no se puede. No, 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 que me hizo crecer, perdón. Como te preguntaba, algo, una situación muy complicada en tu vida que luego te hizo crecer en todos los sentidos. Bueno, sin duda esta pandemia me puso a prueba. Tuvimos que vender mi casa de Los Ángeles. Sí, la tuve que vender. Oye, ¿por qué me haces decir esto? Me va a regañar mi esposa. Mira. La vendiste. Es bueno que la gente... ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde es una persona que vives? ¿Dónde vives? Me regresé a México seis meses, pero hay algo que me caracteriza, ¿qué es? La terquedad. Sí. Claro. Me regresé en febrero y rentamos una casa y estamos viviendo en una casa rentada en Los Ángeles y con miras de comprar otra casa, porque sigo picando piedra. Sí, sí, sí. Los Ángeles es una gran ciudad, es la apertura a un mercado importantísimo, que es muy complicado. Creo que es el mercado más competido del mundo. Y muy caro. Muy caro. Carísimo. La otra vez mis perros los llevé, tenían unos problemas con los dientes. Ah, ya, los lavamos, no sé qué le hicieron, le quitaron un diente a un perro. Ya, cuatro mil dólares. No, no, no. Cuatro mil dólares, ochenta mil pesos. Dije, oye, con eso me compro un caballo en México. A ver, yo te cuento, un día a mi hija le pasó algo igual en Orlando, la tuve que llevar de emergencia a nuestra Verónica, al doctor, tres mil dólares. Sí, no, no. O sea, por media hora. Sí. Sí, sí, es muy caro. O sea, lo sigo pagando. Es muy caro. Tienen seguros para todos allá. Sí. Entonces no están asegurados. Para los perros, no. No, 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 pues ya vi, pero sí es muy caro. Es muy complicada la vida ya. Tengo dos perros y un gato. Oye, Omar, y tú que ya con tantos años de carrera y que siempre has visualizado tu profesión, tu vida, así como visualizaste a la mojarrita en algún momento tener tu familia, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué le falta, Omar, a nivel personal, tal vez? Híjole, a nivel personal, no puedo estar más agradecido a una familia increíble. Estoy casado con mi mejor amiga. Mis hijos me tienen muy orgulloso en lo profesional y quiero seguir disfrutando todo lo que hago. Estas dos pasiones, que es la actuación y la cantada. No hay nada que disfrute más que estar arriba de un escenario. Y, te repito, Dios me permita cantar en vivo con mi banda y ser quien soy. Oye, ¿y tu late night show, no? Mi late night show en Los Ángeles. Acabo de terminar la cuarta temporada y el siguiente año sigo con la quinta, si Dios quiere. Qué padre. Omar, gracias por estar en esta que es tu casa. Ya me van a correr. Ya sé, sí, ya. Como decirle a la gente que checa el video de YouTube, la locura es mía, no se lo puede. Échate un pasito, ¿no? Está bien bonito. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!